Un tema tan importante para todos nosotros. Me acompaña ahora el doctor Miguel Inda Romero, quien vamos a hablar con él sobre algunos de los temas relacionados con inmigración. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Gracias, gracias por la invitación. Gracias por tenerme en el programa. Gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad, porque aquí estamos bien conscientes en hablando, claro, de todo el bien que estás haciendo. Pero por favor, háblame del tema de los venezolanos, que sabemos que está caliente en este momento. Bueno, en los últimos días se está hablando de que se le va a dar a los venezolanos un parol humanitario. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que estén, tienen que estar en Venezuela, pueden venir legalmente a Estados Unidos y tener un permiso. Esto es similar a lo que hicieron con los ucranios durante la guerra con Rusia. Y eso ayudaría mucho. Estados Unidos cree que eso va a ayudar mucho a limitar las personas ilegales que están pasando por la frontera. Padre, como sabes, está aumentando diario. En el último mes se dice que entre venezolanos, nicaragüenses, nicuanos encontraron en el mes de agosto 55 mil encuentros en la frontera de esos tres países. Bueno, pero fíjate, nosotros llevamos años sabiendo que Cuba está mal, que Venezuela está mal, que Nicaragua durante ya mucho tiempo va mal. ¿Por qué no hacemos algo por estos países para que la gente no tenga la única solución salir? O sea, yo siempre me pregunto, ¿tiene que haber otra solución, doctor? 100% estoy de acuerdo contigo. Creo que esto sería un parche en un problema mucho más serio. Creo que los gobiernos, estos gobiernos usan la inmigración a su ventaja. Cuando los países y las personas en sus países empiezan a protestar y a quejarse, una manera de salir de ese problema es desemplar el globo y decirle, si quieren se pueden ir, váyanse por la frontera y Estados Unidos lo va a aceptar y esto está ocurriendo. Este año nada más, padre, se han visto 178 mil cubanos en este año, en 2022. Quiere decir que es mucho más que el Mariel y que la crisis de los balseros en el 94. Se está viendo una cantidad de personas entrando por la frontera increíble. Y tristemente estos países se aprovechan de esas oportunidades para vaciar. En muchos casos, a veces vacían hasta sus prisiones y a veces las personas que están entrando a Estados Unidos no son las mejores y algunos que no se merecen estar aquí en Estados Unidos. Ese es un problema grave, doctor. Ahora, háblame de esto, de los recién llegados que llegan acá y los están mandando, deportando a otros estados como Nueva York y como Washington. ¿Usted ve que eso va a continuar? Yo creo que sí. El estado, el gobernador de Arizona, de Texas y ahora el gobernador de la Florida también, nuestro gobernador hizo lo mismo, mandó a algunos allá, a Martha's Vineyard, allá por Boston. Y lo que está ocurriendo es que dicen algunos que tiene que ver con política, que vienen las elecciones, que están haciendo esto para aprobar un punto, pero especialmente para el estado de Texas y Arizona, el costo que le está causando tener estas personas entrando a sus estados, la policía, le tienen que dar para donde quedarse. Sí, le está causando mucho dinero a Texas y a Arizona. Y lo que están haciendo es mandando los estados donde esos estados son conocidos como lugares donde aceptan inmigrantes. Doctor, yo quiero preguntarte, hablando claro aquí, dime la verdad, usted conoce la ley bien. ¿Eso es legal? ¿Es legal agarrar un grupo de personas indiscriminadamente y mandarlas a otro lugar? Bueno, nunca se ha ocurrido esto en la historia de Estados Unidos y las dos partes argumentan esto. Una dice que eso es tráfico de seres humanos, que estas personas fueron como les hicieron una trampa pensando que iban a tener trabajo y lugar donde quedarse en esos estados y por eso estuvieron de acuerdo y el otro lado dice que esas personas decidieron y quisieron que los mandaran a esos lugares. Vamos a ver qué pasa porque las personas que el gobernador de Santos de la Florida mandó ya demandaron al gobernador y hay un sheriff en Texas que le abrió una investigación criminal al gobernador de Santos para ver si lo que él está haciendo es legal o no. Yo creo que él lo hizo de una manera de probar lo que está ocurriendo en la frontera, probar más y más que hay un descontrol total en la frontera. Y si se acuerdan, hace un par de años, un presidente Biden estaba mandando a personas a la Florida en vuelos a las dos, a las tres de la mañana y esto no estuvo muy de acuerdo el gobernador. Y esa historial que tiene con el presidente está afectando lo que está ocurriendo ahora. Yo sé que el gobernador de Texas ha dicho que va a continuar mandando buses de personas, hasta le han mandado personas inmigrantes a la casa de la vicepresidente y tristemente los inmigrantes no saben lo que está ocurriendo y no saben por qué. Y no, y las personas son seres humanos, hay que respetar su dignidad. A mí yo creo que esto no tiene nada que ver con política, tiene que ver con respetar al ser humano. Doctor, gracias, te felicitamos. Se nos ha acabado el tiempo, pero sé que vas a estar en Georgetown haciendo una gran presentación sobre el tema de inmigración y te felicitamos por eso. Gracias por estar aquí con nosotros. Ay, señores, ustedes no se vayan porque regresamos ahora con unas tremendas cartas, unos tremendos dilemas humanos que nos vienen todos los días. Ya volvemos.